Caperucita Caperucita encontró del lobo el trauma infantil y sin temor a sus dientes le enseño a escribir y con cartitas de amor el susodicho creció hay quien destina su vida con papel y creyón El lobo la visitaba siete veces al mes cuando su barco atracaba, ceraba mercader y hacía Caperucita, palomitas con miel que su lobito comía con extremo placer Uno de aquellos regalos fue una gatita azul que no sabían si te cruzaba hacia Estambul gustaba de ir al tejado a las estrellas maullar aunque el resto de los gatos nunca entendían nada El lobo en su último viaje trajo a su amado un pez que se movía con la gracia de un cascabel se embelesó la gatita, le mandó un beso él y fueron solo tres días para el pozo caer Quizá volvamos a ver, nos dijo la gata el pez que a la niñita encarnada le dio por vender si tú no sales del agua en ella me meteré tus burbujitas de aire palomitas con miel 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 Palomitas con miedo